Vamos a ver los platos, los pasos... Bueno, bueno, parece que lo tengo todo ya listo para mi picnic. A ver, el queso, aquí el jamón york y mi aperitivo estrella, perfecto para el picnic o para cualquier momento del día. ¡Oh, sí, esto sí! Unos riquísimos muffins salados con jamoncito, quesito y riquísimas verduras. ¡Son pura magia! ¿Queréis aprender a hacerlos? ¡Pues venid conmigo! ¡Bienvenidos a la cocina de Lidl! Hoy vamos a preparar unos riquísimos muffins de jamón, queso y verduras que son perfectos para cualquier momento del día. Y para ello vamos a utilizar los queso roncero y los embutidos Real Valle, que son maravillosos. Ya veréis, es que cómo se nota, qué importancia tiene la calidad de los productos, de estos productos, que están elaborados de una manera artesanal y con todo el cariño. ¿Queréis ver el paso a paso? ¡Pues vamos a ello! Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a calentar un poquito de aceite en la sartén y lo que vamos a hacer es dorar un poquito la cebolla. Vamos a necesitar dos cebollas, que las tengo ya aquí cortadas. Las hemos cortado en cuadraditos. Ponemos la cebolla en el aceite. Así, las vamos a cocinar unos 8 minutos hasta que empiecen a estar pochadas. Vale, bueno, pues ahora que ya tenemos la cebolla en su punto, vamos a incorporar las espinacas, espinacas fresona que tengo ya aquí listas. Vamos a incorporarlas a la sartén. Le vamos a poner también un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Un poquito de ajo granulado. Y el toque de nuez moscada. Ya veréis qué buen resultado da. Y ahora removemos y dejamos que se cocine todo junto. Bueno, pues ahora vamos a seguir cocinando hasta que estén todos los alimentos bien mezclados. Y luego cuando ya esté terminado lo vamos a reservar. Si andamos un poco justos de tiempo y queremos acortar, una opción es cortar más finitas las verduras. O podemos incluso triturarlas con una picadora o rallarlas con un rallador. El resultado va a estar igual de bueno. Y también es una buena opción si no queremos que se noten los trocitos de verdura. Por ejemplo, si hay niños en casa o no queremos simplemente notarlos al comer después. Os recuerdo que en el canal podéis encontrar muchos vídeos con consejos de cocina y con muchos tips para cortar de forma diferente frutas o verduras. Os dejo aquí el enlace por si queréis echarle un vistazo. Bueno, ya tenemos nuestras verduritas listas. Las he quitado del fuego y las he dejado aquí reservadas. Y vamos a continuar con nuestra elaboración. Para eso vamos a necesitar 4 huevos que los vamos a cascar. Y los vamos a poner en un bol. Ahora vamos a batir ligeramente los huevos hasta que espumen un poco. Ahora que ya tenemos los huevos listos vamos a incorporar la leche y mezclamos todo bien para que se integre. Cuando ya está integrado vamos a añadir la harina integral Bell Bake. Y la levadura. Y ahora mezclamos todo bien. Así hasta que esté bien integrado. Una masa densa y bien integrada. Si os está gustando esta receta de muffins pero queréis probar una opción dulce no os podéis perder la receta de magdalenas, de manzana y zanahoria que tenemos en el canal. Quedan buenísimas. Os dejo aquí el enlace para que le echéis un vistazo. Bueno, ahora que tenemos nuestra masa lista vamos a seguir con el resto de ingredientes. Vamos a empezar con nuestro jamón cocido Real Valle que lo tengo aquí y lo vamos a cortar finito. Vamos a cortarlo en tiras. Y luego en trocitos. Y ahora recogemos todo y lo vamos a incorporar a la masa. El jamón cocido es una carne muy versátil que nos vale en cocina depende de cómo la preparemos para un montón de recetas y preparaciones. Además, a nivel nutricional es una fuente muy buena de proteínas de calidad y además nos aporta también minerales como el potasio, hierro o zinc. Y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro queso en lonchas roncero. Cogemos nuestras lonchas y vamos a hacer lo mismo. La cortamos finito. Y por último la crema de queso tierno roncero. Ya sabéis, todos productos de gran calidad elaborados de manera artesanal y además con origen España. ¿Qué más se puede pedir? Pues esto ya está, ahora vamos a remover para mezclarlo todo bien. Y ya sabéis, si tenéis dudas con las cantidades podéis consultarlas en la descripción del vídeo o en nuestra web de recetas. Lo bueno que tienen estos muffins es que podemos dejar volar la imaginación y utilizar los ingredientes que más nos gusten. Podemos utilizar calabacín, zanahoria, atún o incluso preparar los clásicos de dulces, de chocolate, vainilla... Dejadnos en comentarios cuál es vuestra opción favorita. Bueno, pues ya tenemos nuestra mezcla bien integrada y por último vamos a incorporar las verduritas que teníamos reservadas. Simplemente las vertemos en la mezcla y ahora vamos a mezclarlo todo bien. Bueno, ya habéis visto que esta receta es súper rápida de preparar y tiene un resultado que vais a ver lo bien que queda. Bueno, pues ya tenemos nuestra masa lista y ahora vamos a coger nuestro molde para muffins. Y ahora vamos a engrasar bien el molde para que luego podamos poner dentro la masa. Uy, la pregunta de los fans, a ver... ¿Hay alguna alternativa si no disponemos de moldes para muffins en casa? Pues muy buena pregunta. No habría ningún problema. Podríamos, por ejemplo, utilizar cápsulas para magdalenas o incluso se me ocurre que podríamos utilizar el clásico molde grande de bizcochos para hacer un pastel salado. Quedaría perfecto. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, dejádnosla en comentarios que estaremos encantados de responderos. Pues ya tenemos nuestra masa repartida bien en todos los moldes, así que ahora nos lo vamos a llevar al horno, que lo tenemos precalentado a 190 grados, calor arriba y abajo sin ventilador y lo vamos a hornear unos 25 minutos aproximadamente. Pues ya tenemos listos nuestros muffins. Mirad qué pintón tienen y cómo huelen, irresistibles. Los voy a dejar aquí en la rejilla para que se temperen y a disfrutarlos. Bueno, pues yo me voy directa a mi picnic a disfrutar de mis muffins recién hechos. Y en casa ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros a nuestro canal y activad las notificaciones en la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Y nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto!